Busco y sigo perdido La paz del niño dormido Busco y susurro de madre al oído Busco y silencio jamás invadido Busco, busco y sigo perdido Busco y sigo perdido Busco, sigo perdido Busco y sigo perdido Busco y sigo perdido Busco y sigo perdido Busco, sigo partido Busco, sigo partido Sigo partido Sigo partido Sigo partido